Hola señores, en este vídeo me ocuparé del movimiento filosófico analítico, que tiene tres características denominadas atomismo lógico, después neopositismo monólico y por último filosofía analítica. Uno de los rasgos comunes de estos movimientos, su rechazo a la metafísica, entendida como un sistema de conocimiento más allá de la experiencia sensible. Uno de los filósofos más representativos del atomismo lógico es Bertrand Rousseff, el cual estuvo en su juventud profundamente proletiado por la filosofía de Hegel. Vino al mundo en 1872, en Celec, Inglaterra. Su vida transcurrió entre el estudio, las conferencias, la docencia universitaria y una actividad política de bajo perfil. Rousseff cambió algunas tesis del sistema de Hegel al considerar las erróneas. Una de ellas es lo que se denomina teoría de las relaciones internas. Esta afirma que las relaciones que existen entre los individuos pertenecen a la naturaleza de estos, son internas a ellas, y Rousseff abogó por la teoría de las relaciones externas. Según esta, las relaciones son independientes de los términos relacionados. Así pues, que una cosa sea mayor o menor que otra, no es algo que pertenece a la naturaleza de las mismas, no es algo interno a ellas. Otro punto que rechaza Rousseff es el idealismo de Hegel, entendido como una única realidad o sustancia, no es distinta al pensamiento. Así pues, la realidad es independiente de que sean conocidas o no. Los hechos se dan, son como son, independientemente de que una mente o pensamiento los conozca. Denominado realismo. Así pues, una vez rechazado los dos puntos anteriores, pudo afirmar que hay una pluralidad de hechos, que no depende de la supuesta totalidad. Y por último, por consecuencia de lo mencionado, debido a que la realidad se compone de diversos elementos, para un correcto conocimiento será necesario descomponer los hechos o elementos, hasta sus más pequeños elementos y hechos. Tiene un mirado a todo mismo. Rousseff estaba interesado en la vinculación entre matemáticas y lógica, fundar de una forma sistemática la matemática en la lógica. Para eso estudió la obra de un pensador alemán, Gökru Flüger. Este plantea convertir los números en clases y después hacer una estructura lógica matemática. Pero vio que su planteamiento contenía contradicciones y esto le hizo pensar en desarrollar una teoría de las descripciones. Según Rousseff, la teoría de los tipos, la cual afirma que los conceptos se van articulando de una forma jerarquizada, propuso reformular el lenguaje coloquial para descubrir en él, a partir de la forma gramatical corriente, mediante el análisis, su estructura lógica, y a partir de ahí acercarse a la estructura de la realidad. La antología de Rousseff afirma que los hechos poseen una estructura lógica lingüística, dicho de modo que la estructura de los hechos se corresponde con la estructura del lenguaje. Esta afirmación se corresponde con el nombre de teoría del lenguaje retrato. Esto supone que si existe una conexión a través del lenguaje, se puede descubrir la estructura de lo real. ¿Y cómo debe ser ese lenguaje? Se supone que perfecto un lenguaje ideal. El estudio del lenguaje lógico le permitió descubrir elementos tanto del lenguaje como de la realidad. Por ejemplo, hay nombres propios que designan objetos individuales, el significado de Pablo es Pablo. En segundo lugar, los objetos individuales tienen cualidades. Pablo es ambicioso. Estos hechos se expresan en proposiciones. Y en tercer lugar, las proposiciones pueden ser atómicas o moleculares. Estas últimas se componen de proposiciones atómicas mediante conectivas lógicas. Existe una conexión de diversas proposiciones atómicas. Pablo es alto y María es baja. Repasemos. Atómico. Esto es amarillo. Moleculares. Esto es verde o amarillo. Y se añade existenciales. Hay cosas amarillas. Generales. Todos los limones son amarillos. Completamente generales. Proposiciones de la lógica y las matemáticas. Y negativos. Felipe II no era italiano. Sus tesis también tiene puntos en común con Heger. Los últimos elementos son los datos sensibles. Y las cosas o sustancias no son sino el conjunto o la clase de sus apariencias. Esta tesis fue criticada por Wickerstein, el cual afirmó que tanto el lenguaje retrato como el esencial halatonismo lógico, que lo más complejo se puede reducir a lo más simple, son difíciles o no de ti imposible de justificar. El neopositivo lógico o su actitud filosófica se aproxima a las tesis de Hume. Pero a diferencia de los empiristas clásicos, como por ejemplo Kant, que se preguntaba qué puedo conocer, ellos se preguntan qué puedo decir. Centran de prueba en el lenguaje y así evitan caer en un planteamiento psicologista. O sea, centrar sus planteamientos exclusivamente psicológicos, con un carácter reductivo. El neopositivo mismo tiene como objeto la construcción de la ciencia, utilizando un lenguaje común, desde la física, de las naturales o sociales. Llegar a ese fin utilizando el análisis lógico. Eliminar referencias metafísicas y clarificar las ciencias empíricas. El sujeto es empírico y tiene una posición pasiva. No modifica la realidad. Maurice Schleg, fundador del círculo de Vienas, establece tres puntos importantes. El primero, que solo los procedimientos de las ciencias experimentales son los únicos válidos. Segundo punto, todo conocimiento científico debe basarse en la experiencia. Tercero, es naturalista, nega toda la realidad de cualquier ente no experimentable empíricamente. Los neopositivistas, según el modelo Hume, definen solo dos tipos de proposiciones. Las proposiciones formales, analíticas y las proposiciones empíricas. Las primeras proposiciones de la lógica y las matemáticas se caracterizan por no ofrecer información alguna de hechos, acerca de lo que ocurre en el universo. Su verdad no depende de los hechos. Y las proposiciones científicas, física, química, historia, etc. Se caracterizan por ofrecer información sobre lo que ocurre. Su verdad depende de lo que sucede, de hechos. Y se requiere una comparación empírica. A juicio de los neopositivistas, la filosofía no es un sistema, sino una actividad. Su actividad es ofrecer significado a todos los problemas y soluciones. Una actividad en búsqueda del significado. Así pues, se encaminaron a valorar el significado de las proposiciones. Para lo cual, utilizaron el criterio de verificación o veracidad. Solo se conoce el significado de una proposición cuando se conoce cómo puede ser verificada. Se empezó con lo verificado por mí. Solipsismo. Por ejemplo, analizando esta frase, yo ahora veo un cuadro rojo con un punto blanco en él. Esta interpretación tan estrecha hubo de ser corregida pronto. Porque claro, ya que todas aquellas proposiciones que afirman algo no verificadas por mí, por ejemplo, la proposición de esa pasó el rubicón, esta carecería de significado. Ya que no solo no ha sido verificada por mí, sino que no puede serlo. Se produjo un proceso de ampliación sucesivo de verificación. Esta nueva reformulación se llamó lo verificable por mí en principio. Fisicalismo. Esta establece que las proposiciones que expresan atributos o propiedades observables empíricamente se pueden ser traducidas sin pérdida de significado. Por ejemplo, Pablo Estadquiste. Se puede traducir en otras que expresen su comportamiento físico observable, como gestos corporales, comportamiento de su organismo, etc. Esta última también tuvo que ser matizada. Y así sucesivamente se refumeló un tesis que ninguna llegó a ser plenamente satisfactoria. El principio de falsabilidad, verificación en sentido débil y, por último, expresabilidad de un lenguaje empirista ideal. Si bien el neopositivismo ha sido prácticamente abandonado, al menos en su forma radical, no se puede decir lo mismo con la filosofía analítica. Pero comparte con la anterior corriente filosófica la utilización del lenguaje como actividad filosófica. En la nueva filosofía se abandona tres puntos. El primero, que los hechos poseen una forma lógica. Segundo, los hechos elementales consta de elementos simples. Y tercero, el significado de un término en su referente extralingüístico, es decir, aquello a que el término se refiere. No voy a explicar en este vídeo en qué consisten. Se abandona el lenguaje descriptivo, enunciativo, como modelo para hacer filosofía, ya que existe multiplicidad de actividades, por ejemplo, símbolos, palabras, sentencias. Se abandona el lenguaje ideal. ¿Y entonces, en qué consisten? Las sentencias que ya están bien, no hace falta hacer nada, aunque éstas sean vagas, y estarían en ciertas expresiones lingüísticas, que pueden ser mal entendidas. En dos puntos, el primero, los problemas filosóficos surgen del mal entendimiento de ciertos usos lingüísticos. Por ejemplo, conjuntir un juego lingüístico con otro, creer que el lenguaje religioso es el mismo que el lenguaje de la ciencia. El segundo punto, la tarea es resolver o disolver los problemas filosóficos a través de comprensión de los usos lingüísticos. Dicho de otro modo, cuando se utiliza la palabra ser, objeto, yo o nombre, se hace efectivamente en el juego lingüístico que constituye su hogar de origen, o sea, que se emplea adecuadamente. Además, se considera una filosofía con una clara tendencia empirista. La filosofía analítica no solo trata el lenguaje, trata todo tipo de temas como ontología, epistemología o la ciencia del conocimiento. Ludwig Bergerstein fue el filósofo más representativo de la filosofía analítica del siglo XX. Vino al mundo en Viena, Austria, en 1889. Su familia era de las más ricas del imperio austro-húngaro. Su primer interés fue la ingeniería. Estando en Inglaterra a la edad de 23 años, se interesó por la filosofía de las matemáticas, y entró en contacto con Bertrand y Rousseff. Witschekes hizo aportaciones al atomismo lógico con su obra La Tatus Logicus Philosophicus, y posteriormente a la filosofía analítica con su obra de investigaciones filosóficas, que dio un giro importante a su concepción a la filosofía, hasta el punto que tiene poco que ver con su primera obra. Ludwig Bergerstein Encima que el lenguaje es una imagen, un modelo de la realidad, y la lógica, en cierta manera, es el esqueleto del lenguaje, y su estructura formal más profunda. Riebe Reil También hizo su aportación importante, pero en vez de hablar de usos o juegos lingüísticos, dijo errores o confusiones categoriales. Cuando se refiere a errores categoriales, refiere a confundir, por ejemplo, la creencia de que una división militar es lo mismo que los soldados y sus perfechos que participan en ella. E incluso afirma que el filósofo Descartes se confundió a creer que el lenguaje físico y el lenguaje psíquico pertenecen a la misma categoría. Sin más, me despido. Saludos y adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.